Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo más, en este caso el especial 5000 suscriptores Ya sé que ahora mismo somos más de 5000, de hecho ha pasado bastante desde que lo anuncié Pero bueno, por fin está aquí el esperadísimo y que tantas veces me habéis pedido, Draw My Life Así que espero que os guste, que disfrutéis un poquito más sabiendo o conociendo un poco de mi vida Tampoco demasiado, pues que es muy corta, 21 años tampoco es mucho Pero bueno, todo empezó un 7 de marzo de 1992 con esa mujer de pelo afro Y ese hombre calvo, pues que podía salir de la unión entre Ana y Carlos, que son mis padres biológicos Salió una especie de bolita, regordita, rechoncho, ese soy yo, ese Razor, ese era yo cuando nací Un regordito, bueno, estaba bien, era un chico fornido, por así decirlo Un año después, debido a cuestión de malos tratos, que Carlos, por así decirlo, no era la mejor persona, podría decirse Mi madre decidió separarse, lo mejor que puedo hacer, sin duda alguna Y nos fuimos a vivir con mis abuelos, esos son mis abuelos, no sé cómo dibujar unos abuelos, sinceramente Así que así se quedan, ¿vale? Entendéis que son mis abuelos y punto No estaba sola, por así decirlo, puesto que buscando los amigos o recurriendo a los amigos Para echarle un cable con todo el tema de la separación, se encontró con Eduardo Un hombre que fuma en pipa y que se convirtió definitivamente en mi padre No biológico, pero sin el padre que me ha criado y que me ha cuidado como tal Y al que considero como tal padre y él me considera hijo, por lo tanto Siempre que me refiera a un padre, pues haré alusión a él, ¿vale? Entonces, con Carlos, no todo se quedó atrás, por supuesto, hasta los 11 años estuve Con custodia compartida, como quien dice, no lo pasaba muy bien, pero es lo que toca A los 11 años, perdón, dije finalmente que no quería volver a saber nada más de ese hombre Que no me convenía ni me hacía ningún bienestar con él Así que decidí, gracias al apoyo de una jueza, pues dejar de verlo Y quedarme definitivamente en mi casa, en Tudela, el pueblo en el que vivo Y no ir más a Soria, que era donde él vivía Pero no todo era triste, por esa época no penséis que tampoco tuve una mala infancia Bueno, había cosas en casa que me preocupaban, pero también el colegio tenía sus cosas buenas, por supuesto Por esa época, entre los 6 y los 12 años aproximadamente, yo era un chico más bien tímido No me gustaba mucho socializarme y tampoco es que mi físico ayudase El tema de llevar gafas, tener aparato y tener la cara picada de granos Pues tampoco es que te diese mucha confianza cuando eres un niño De hecho estaba bastante inmenso, gordo, grande, hermoso, recio, como queráis decirlo Pero aún así tenía amiguitos, por supuesto, me lo pasaba bien, me los comía de vez en cuando Pero no, fuera de bromas, me gustaba mucho estar con ellos, me ayudaban bastante Y no tengo mal recuerdo de eso, por lo que digamos que fue una buena época la del colegio También me gustaba bastante leer, sobre todo cosas de fantasía, leer y escribir Me gusta mucho escribir y me gustaba Antes y desde pequeño siempre he estado escribiendo pequeñas historietas de fantasía Estilo Señor de los Anillos Y quizás sea, no sé, bastante imaginativo por ese lado como niño Pero bueno, no solamente me centraba, a pesar de ser un niño gordito No solamente me centraba en los estudios o en escribir y en leer También mi madre decidió, más que nada para hacerme adelgazar posiblemente A apuntarme a Karate, una modalidad de Karate llamada Karate Kyoku Shinkai De hecho, también me gustaba bastante esa época Se me daba bastante bien, principalmente porque era un chico grande Entonces, podría decirse que tenía igual más potencial físico que el resto de los niños de la época Pero conseguí bastantes premios, incluso llegué a ganar un campeonato de España Durante un par de años seguidos, por lo que estoy bastante contento También hay que decir, guardo muy buen recuerdo de un chaval de esa época llamado Carlos Que no tienen nada que ver con Carlos, mi padre Pero sin duda alguna que hice una pequeña rivalidad, entre comillas, siendo pequeño en el Karate Pero que al final resultó ser un buen chaval y del cual tengo muy buen recuerdo Pero dejemos atrás un poco la etapa del colegio y centrémonos en el instituto Que quizás es de lo que más memorias o más cercano podría tener, por así decirlo Y por eso me acuerdo de más cosas Y ya sabéis que por aquel entonces era un chico regordete Bastante fondón, con gafas, pelo corto Un montón de granos en la cara y aparato Pero decidí cambiar, quería empezar de cero como quien dice Puesto que iba a empezar en un nuevo colegio, en un nuevo instituto Decidí adelgazar bastante Y cambiar un poco también mi aspecto Entonces me dejé el pelo largo, me quité las gafas y me puse lentillas Y casualmente también me quitaron el aparato Por lo que era un Gonzalo diferente Un Razor nuevo, con mucha barba, también hay que decirlo Y mucho pelo, que fue la época en la que más largo tenía el pelo Y más barba me salía Que era pues primero, segundo de la ESO, me salió muy prontito Hice nuevos amigos Y también empecé nuevas clases Desde luego los idiomas siempre me gustaron Así que aposté por el inglés y el alemán Puesto que mi padre, Eduardo, es de origen suizo Así que me ayudó bastante con el alemán Puesto que es el idioma de Suiza También guardo bastante recuerdo de una chica Llamada Irene Que fue, por así decirlo, mi primer amor, entre comillas Muy mona ella Éramos muy felices Fue mi primer beso Estuve mucho tiempo en la Frenson O en la zona de amigos, como queráis llamarlo Pero al final, Irene, pues bueno No era quizás lo que esperaba de mí Y se buscó a otra persona En este caso, a otra mujer Sí, resultó que mi primer amor Era una chica que fue lesbiana tristemente Es lo que pasa Gonzalo por aquel entonces estaba muy triste Pero llegó cuarto de la ESO Cuarto de la ESO fue un año bastante curioso Cambié de amigos Y podríamos decir que estaba un poco atontado O embobado La verdad es que el tema de las tías me volvió un poquito loco Y eso hizo que me despistase Y me centrase en cosas que no eran tan importantes Tetas, mujeres Y cosas de esas Y dejé un poco de lado los estudios tristemente ¿Qué pasó entonces? Como es obvio, pues suspendí Suspenso Tres asignaturas Por lo que tuve que repetir cuarto de la ESO Lloré a moco tendido durante mucho tiempo Porque me di cuenta que había sido todo por mi culpa Pero bueno Antes de seguir adelante También quería hacer referencia A una pequeña anécdota Que tuvo lugar en tercero de la ESO Y es que me salió una enfermedad congénita Llamada fístula perianal Algo bastante extraño Pero bueno Tiene lugar Os explico un poco en el dibujo Eso es un culo Eso pretende ser un culo, ¿vale? Para el que no sepa cómo es un culo Eso es un culo Pues encima Ahí donde dibujo Hay que cortar Porque es una herida que se va abriendo y abriendo Y te tienen que cortar Y es una operación un poco sencilla Pero bastante dolorosa Entonces estuve sentándome En una especie de Flotador durante unos cuantos meses Y la gente Se reía un poquito Pero bueno Mis amigos me apoyaron bastante Con todo ese tema Entonces empezó el nuevo curso Cuarto de la ESO Repetimos Segundo intento Y decidí coger mis idiomas Me cambié de ciencias Que era lo que estaba haciendo hasta el momento Y me puse a hacer griego y latina Además de inglés y alemán Que me gustaban bastante los idiomas Como digo Y no me fue mal Estaba bastante contento Me corté un poco el pelo Y estaba muy feliz Y llegó un... Bueno Junto con cuarto de la ESO Llegó un momento En el que conocí a una persona Que me ayudó bastante Me animó sobre todo Con el tema de los estudios Puesto que nunca he sido Mucho de esforzarme Siempre he sido bastante vago Que se llama Sofía Muchos habéis oído hablar de Sofía Es mi novia Y fue un cuarto de la ESO Gracias a haber repetido Precisamente la conocí Si no jamás la hubiese conocido Fue algo Un poco inesperado El día 31 de octubre de 2008 Si mal no recuerdo Fue cuando nos dimos el primer beso Y hasta un mes después No empezamos a salir Pero fue algo bastante bonito Recuerdo con mucho cariño Y desde luego Seguimos hasta el momento Por lo que algo bien Estaremos haciendo O algo bien Estaré haciendo Por aquel entonces Entonces continuamos Con bachillerato Seguía con Sofía Como es lógico Sin problema ni nada No me parece difícil Por aquel entonces Bachillerato Seamos sinceros Porque además estaba trabajando Y además estudiando Por lo que no había mucho problema Pero surgió un problema Bastante importante Llamado World of Warcraft Ese juego Ese maldito He dicho Ese juego Hizo que cada vez Le dedicase más horas Sobre todo en bachillerato Fue cuando más jugué ese juego Y llegó casi a joder La relación con Sofía Pero al final Me di cuenta De lo que realmente Importa en esta vida Y bueno Decidí mandar un poco A la mierda Si eso es una mierda Así hago yo las mierdas Un poco a la mierda World of Warcraft Seguía jugándolo De vez en cuando Pero con una Con mucha más medida De forma tan Viciosa Por así decirlo Entonces Al final fue todo contento Comimos felices Y perdices Y esas cosas Que se suelen decir Llegó a la selectividad Y saqué un 10,92 Sobre 14 Una nota bastante bien La verdad De los más altos De la promoción Por lo que No me puedo quejar Y en la vida De todo estudiante Ya sabéis Que es lo que viene Después del instituto Y después del bachillerato El gran paso importante En la vida Llamado universidad Me decanté Por estudiar Magisterio de educación primaria Es decir Convertirme en profesor De educación primaria Pero la universidad También trajo Una que otra preocupación La primera de ellas Y más importante Fue ¿Dónde narices Voy a estudiar? ¿En Pamplona O en Zaragoza? O en Zaragoza Que son dos pequeñas ciudades Cercanas a mi pueblo Para aquellos que no lo sepáis La duda Pues ahí estaba Pero algo que Me apetece comentaros Por aquella época También fue cuando Sofía ya me obligó De forma definitiva A quitarme la barba No le gustaba nada Y comprendo Que no es cómodo Estar con un novio Que tiene barba Y que pincha tanto Así que la entiendo Pero bueno Sobre la preocupación De dónde voy a estudiar Al final Mis padres decidieron por mí Yo preferí irme a Zaragoza Pero ellos optaron Porque fuese a estudiar A Pamplona Puesto que era Donde mi madre había estudiado Mientras que los padres de Sofía La obligaron también Entre comillas A ir a Zaragoza Que era donde ellos Habían estudiado Así que nuestros caminos Se separaron temporalmente Pero eso no implica Para que dejásemos de querernos O dejásemos de ser novios Ni muchísimo menos De hecho ambas ciudades Están bastante cerca Relativamente Por lo que Podemos seguir estando juntos Y viéndonos siempre Así que Centrémonos en la universidad En la residencia Hice nuevos amigos Como habéis visto Pero quizás lo que más Os puede interesar Es lo que ocurrió En la navidad Del 2011 al 2012 Cuando subí el primer vídeo A Youtube O al menos A este canal de Youtube Que posteriormente Lo tuve que borrar Por problemas de copyright Como tantos otros Pero bueno Hace unos cuantos años En 2008 He de decir Que también subí Algún que otro vídeo De World of Warcraft De Jackass Con los amigos Estilo Jackass No lo que hace Destroyer Un poquito más brutos éramos Pero bueno Mucho ha llovido desde entonces Y poco interesante Seamos sinceros Ha pasado en el 2012 Alguna que otra alegría Sobre todo con Youtube Pero ahora quizás Lo que más me preocupa Es el futuro ¿No? ¿Qué va a pasar ahora Con mi futuro? Las cosas en casa Para seros sinceros No están tampoco Muy bien económicamente Por lo que Ahora la duda Se me presenta Si tener que dejar De estudiar Para ponerme a trabajar O no sé muy bien Qué es lo que hacer El futuro Es futuro Y de momento Lo que me importa Es vivirle presente Y lo que sí que sé seguro Es que cuando lleguen Esos problemas Y haya que hacerlo frente Estaré en compañía De una buena persona Llamada Sofía Que me ayudará A solucionarlos Así que Esta es un poco La historia De mi vida Gonzalo de Pedro Ese es mi nombre Espero que os haya gustado Que no se os haya hecho muy pesada Y nada más Gracias por estar viendo el vídeo Por estar suscritos al canal Y espero que hayáis disfrutado Así que nada más Sed felices Y nos vemos